Salida vendrá en cualquier momento en esta la quinta Rompan fila porque arrancan Brinca en la punta en el centro Carudel contra Millonario Pero en el medio Just Tommy va demostrando buena velocidad Millonario Just Tommy salen a disputar la punta Carudel mueve arriba en el cuarto lugar Starlight Mira Manicando desde la cuarta colocación el quinto Está avanzando líder máximo afuera corriendo El ejemplar Sol, Golosal avanzando el fondo El fondo para los ejemplares Venezuela Pegasus y Jaime Negro Pasaron 23-4-5 La punta la va cabeceando Millonario contra Carudel En el tercer puesto va quedando Just Tommy en el cuarto lugar Y avanzando en la parte central de la cancha Sol, Golosal Irá en la última curva Adentro Millonario contra Carudel Afuera Just Tommy en la recta que está dividiendo 49 clavado En la parte central Carudel Adentro corre Millonario Just Tommy abanica En el cuarto arriba corriendo Sol, Golosal En los últimos 200 finales En la parte de arriba Sol, Golosal En los palos corre Millonario Millonario y Sol, Golosal avanzando por fuera Millonario mantiene una cabeza Afuera Sol, Golosal lo busca Sol, Golosal afuera con David Río Adentro Antonio González con Millonario Llegando a Lepeo, cerrado el final Millonario afuera Sol, Golosal y del máximo Matra va culminando a Just Tommy Venezuela en Pegaso a Eminegro Matra va llegando a Starlight con Carudel Carudel ¡Gracias!